Bien, les contamos que la Alcaldía de Medellín abrió las inscripciones para la segunda edición de los Premios Medellín Destino Turístico Inteligente, que buscan reconocer e impulsar las iniciativas y buenas prácticas del sector turístico en la ciudad. 35 jurados y 7 expertos para cada categoría serán los encargados de elegir el nuevo Premio para Medellín Destino Turístico Inteligente. Este año nuevamente los invitamos para que presenten y se postulen para ser reconocidos como una buena práctica en los temas de sostenibilidad, de accesibilidad, de innovación, de gobernanza y de tecnología. Los premios serán entregados en diciembre y recibirán asistencia técnica para mejorar la competitividad de la empresa, la transformación digital y prácticas de sostenibilidad. Gracias a que tenemos una propuesta amigable con el medio ambiente, segura, divertida y promovemos siempre la cultura y los productos locales. Además, ayudamos a los extranjeros y a las personas que nos visitan de otras ciudades a conocerla y explorarla desde una perspectiva diferente. Los interesados pueden ingresar, reconocer los requisitos e inscribirse en www.medellindigital.gov.com en el botón Premios Detail.